Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Es un nuevo año en Ileño, aquí con mis compas quemando leños El tiempo es de realizar mis sueños, esto esperado desde muy pequeño Por nada en el mundo yo cambio esto, aunque el proceso ha sido lento Los que no esperaban esto lo siento, y el dedo les abierto Nuevo estilo con nuevo modo, pongan atención que esto no es todo Soy pariente del recoto, diario en las calles hacemos bolo Esto es para toda mi gente, llego a tu pueblo de repente Síntrico, cínico, el nuevo gerente, más grueso que las cejas de chente Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Hay que hacer un viaje al pasado, cuando el hip hop estaba por un lado Por toda la raza morena, diciendo que mi raza no puede que pena Al fin tenemos un nuevo mercado, dame la feria si yo me callo Esta es mi vida año tras año, todo lo malo, nada que extraño Son prometiendo a ser excelente, el vuelo café aquí pa' la gente Revolución mundial de repente, más venenoso que una serpiente Y rico, cínico y pueblo café, traiendo talento así debe de ser Nada de envidiosos como la vez, el tiempo nos pasa como un fin Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Ocho años tenemos en esto, ahora sí que no haya pretextos La vida está llena de reflejos, diario me miro, huele el esquejo Digo yo mismo, tenemos que subir, pa' la buena vida poder vivir Nunca más quiero yo sufrir, que los tiempos malos me hagan reír No hay tiempo de mentiras, nomás liquidando y andando en gira Yo nunca ignoro los consejos, mi jefa me da para no ser pendejo Vamos a salir adelante, con sacrificio iluminante Contando cuentos desde más antes, esta vida es lo más radiante Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Todos los tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo Gracias.